¡Aquí estoy, Señor! Pudiéndote que me enamores Llévame al desierto, háblame a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender lo que tú esperas de mí Háblame, Señor, enamógame de ti Hola, teleamigo. La Eucaristía es miércoles 15 de marzo Por el eterno descanso de Ana Dolores Saray Depardo Héctor Alberto y Alonso Bernal Jorge Cañadulce Seferina Gelbes Rojas Jorge Cardona Gustavo Arias Molano Alberto de Jesús Arenas Osorio María Inés Osorio Cástulo de Moya Arango Fabio Ramírez Lucila Sarmiento Colmenares Carlos Alberto Arteaga González Pastora Chingal Marcos Antonio Riascos Bravo Inés y Armanda Romero Ana y Amparo Barrientos Ismenia y Livia Arcos Los difuntos de las familias Jiménez y Granados En acción de gracias por el cumpleaños de Marco Tulio Calderón Peñalosa, nuestro rector Y el aniversario de su matrimonio El cumpleaños de José Octavio Aguirre Hernán Olano Correa Nelsi Caicedo Dolores Arcos Consuelo Sandoval de Sandoval Por la salud de los niños Jeremy Giovanni Tomás y Alejandro Por la salud de Claudia Ángel de Ramírez El bienestar de Carlos Humberto Mantilla María Belén Duque Dora Pardo Iris Estrella Telles Luz Marina Alarcón La salud de intenciones de Gladys de González Y de la salud de Dios Todos los enfermos de esquizofrenia Y sus familias Todas sus necesidades Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Ten piedad Señor Cristo apiádate Contra ti Yo pegué Pide en mí Cristo apiádate Contra ti Yo pegué Ten piedad Señor ten piedad Soy pegado En piedad Me acompañan en esta celebración Fray Camilo Gallego López Franciscano Capellano oficial de la Universidad Y están presentes también directivos de la misma Por ser esta celebración importante para la Universidad Oremos Concédenos Señor Que instruidos por las prácticas cuaresmales Alimentados con tu palabra Nos entreguemos a ti De todo corazón Por la santa moderación En el uso de las cosas terrenas Y perseveremos unidos en la oración Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio Moisés Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel Escucha los mandatos Y decretos Que yo os mando cumplir Así viviréis Y entraréis A tomar posesión De la tierra que el Señor Dios de vuestros padres Os va a dar Mirad Yo os enseño los mandatos Y decretos Que me mandó el Señor Mi Dios Para que los cumpláis en la tierra Donde vais a entrar Para tomar posesión de ella Ponedlos por obra Que ellos son vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia A los ojos De los pueblos Que cuando tengan noticia De todos ellos Dirán Cierto que esta gran nación Es un pueblo sabio E inteligente Y en efecto ¿Hay alguna nación tan grande Que tenga a los dioses tan cerca Como lo está el Señor Dios de nosotros Siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación Cuyos mandatos Y decretos Sean tan justos Como toda esta ley Que hoy os doy? Pero cuidado Guárdate muy bien De olvidar los sucesos Que vieron tus ojos Que no se aparten De tu memoria Mientras vivas Cuéntaselos a tus hijos Y nietos Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Al salmo respondemos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos Dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda la nieve Como lana Esparce la escarcha Como ceniza Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna nación Obró así Ni les dio a conocer Sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella Esperaré El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos No creáis Que he venido A abolir La ley Y los profetas No he venido A abolir Sino a dar Plenitud Os aseguro Que antes Pasarán el cielo Y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la última letra O tilde De la ley El que se salte Uno solo De los preceptos Menos importantes Y se lo enseñe así A los hombres Será el menos importante En el reino De los cielos Pero quien los cumpla Y enseñe Será grande En el reino De los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos teleamigos Ustedes nos van a disculpar En esta celebración Que tiene un motivo particular Pero si no lo hacemos Caeríamos como en un error serio Por no seguir las tradiciones Que recibimos de nuestros mayores El bien de una universidad Para la cultura Es insospechable Es maravilloso No se sabe hasta donde alcanza Y puede llegar Esa función tan importante De formar hombres y mujeres Para la cultura Para la historia Para la sociedad Para las artes Para la ciencia Para la educación Para las medicinas Para todo Y eso es La Universidad de la Gran Colombia El día de ayer Fue elegido El doctor Marco Tulio Calderón Como rector En un segundo periodo El primero fue Continuidad Este ya es Periodo completo Y damos gracias a Dios Porque Ha escogido un hombre Que viene De la tradición Viene desde La facultad de Derecho ¿Qué significa Ese venir Desde la facultad De Derecho? Haber recibido Los principios Esenciales Fundamentales De una universidad Que estaba haciéndose Y que tenía Como estilo El formar A la juventud Trabajadora Julio César García Fundador De nuestra universidad Le imprimió Un estilo Le dio Un espíritu Y le entregó Una tradición Que para quienes Asumen la dirección Y la rectoría No es un trabajo Estarían equivocados Es una misión Y la misión En la Universidad La Gran Colombia Que se define Como una universidad Cristiana Está enmarcada En La razón de ser De la educación Cristiana Y es Presentar Los principios La doctrina La experiencia Y la historia De quienes Nos antecedieron En función De la búsqueda De la verdad Porque como lo dice Nuestro lema La verdad Os hará libres Y entonces Esta misión De educar Y formar Las nuevas generaciones No es solamente Transmitir Conocimientos Es Transmitir Vida El profesor Transmite Conocimientos El maestro Enseña A vivir Todos estos Son principios De la universidad Y que están Arraigados En la experiencia De Julio César García Como un católico Practicante Como un hombre De fe Como un apóstol De la educación Descubre Julio César García En su trayectoria Influenciado Por Don Bosco Que la razón De la educación Es llevar Al alumno Al cielo Esto no lo entiende Una universidad Laica Una universidad Oficial Eso lo podemos Entender nosotros Porque tenemos Ese espíritu Y esa esencia Del fundador Educar No es solamente Transmitir Verdades Sino Enseñar A vivir Y entonces Por eso Esto no es Un trabajo Esto es Una misión De transmitir La tradición Lo que hemos Lo que hemos Recibido Así como En la primera Lectura Nos lo pide El profeta Seamos 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 fieles A la tradición Seamos fieles A los principios Y seamos Coherentes Porque no se trata De decir Vayan y hagan Vayan y vivan Sino 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 Vivamos 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 el espíritu De una educación Auténticamente cristiana Con principios Bolivarianos De unidad Y integración Con principios De hispanidad Reconociendo La cultura De la tradición Que nos ha venido De España Y con la conciencia Cierta Que la Universidad De la Gran Colombia Es una Universidad Solidaria Nació Para la clase Trabajadora Julio César Lo decía Para jóvenes Que son padres De sí mismos Que hacen su trabajo En el día Y en la noche Se promueven Estudiando Esta ruptura Del paradigma Educativo Que antes Era educación Solo para los que Pueden ir Y pagar De día Ahora La Gran Colombia Irrumpe En el escenario Con un sistema Nuevo Educación Nocturna Especialmente Para los Trabajadores Pero igualmente Abrió las puertas A la mujer Y la Gran Colombia Es un signo Y un testimonio De este Hecho Dios siga bendiciendo Nuestra universidad Y mis disculpas A todos los que Estaban esperando Una humilía Respecto a los Textos bíblicos Y hoy La apliqué A esta obra Que es La que Inspira Y mantiene Este canal De Teleamiga Amén Amén Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has Hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi canción Y te doy Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Y te doy Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Hora de hermanos Para que nuestro Sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Con la ofrenda De estos dones Recibe Señor Las súplicas De tu pueblo Y a quienes Celebramos Tus misterios Defiéndenos De todo peligro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque quisiste Que a nosotros Pecadores Nuestras privaciones Voluntarias Nos libraran Del orgullo Nos sirvieran De acción De gracias Y nos hicieran Imitadores De tu bondad Al entregarlas Para alimento De los pobres Por eso Con todos los ángeles Te glorificamos A una voz Y proclamamos Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Que nos está El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellas almas por quienes ofrecemos esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Hoy de manera especial te pedimos por el doctor Marco Tulio Calderón, por quien agradecemos el don de la vida y el don de su vocación matrimonial. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo fraterno para todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, dichoso quien se acoge a él. Cordero de Dios, que quitas el pecado. 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 Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la Mesa Celestial para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Concede a tu pueblo, Dios nuestro, el deseo de agradarte e instruyelo con tus enseñanzas para que disfrute de toda prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mano lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta. Me mueve con poder. Es la que me alcanza y nunca falta. Me mueve con poder. Es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mano lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña. Es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falla. Me mueve con poder. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Señor. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video